Continúa el desayuno. Estamos conmemorando toda la semana del comandante Hugo Chávez y todo ese rescate que hizo el líder de la revolución en materia cultural, que la cultura se ve reflejada también en otras áreas, en otros aspectos, incluso en la política y en la economía. Para lo que se ha hecho durante este año, lo que está por venir, ¿qué nos puede ofrecer el ministerio? Ayer veíamos a Cristóbal Jiménez cantando con Henry Stephen, a ritmo del arpa 4 y maraca, mi limón, mi limonero. Esa es una postal del país plural que nos dejó el comandante Chávez, que hizo de la cultura un espacio amplio, donde entraron muchísimos sujetos, muchísimas prácticas que antes estaban relegados, que antes estaban soslayados y que estaban ninguneados. Esa celebración del comandante Chávez de su vida y de su legado tiene que ver precisamente con un cambio en el paradigma cultural de nuestro país. Estos primeros seis meses han sido seis meses de reorganizar cosas, de repensar métodos, de replantearnos las políticas y de sostener definitivamente un horizonte cultural con más inclusión, más democratización y más desconcentración. Por eso, estos próximos cinco meses que ya nos quedan de año, los vamos a dedicar a un despliegue cultural municipio por municipio. Y para eso hemos ideado una serie de encuentros con autoridades de cultura de las distintas regiones. El primero de agosto empezamos en la región occidental, gracias al apoyo del gobernador Arias Cárdenas y de todos los gobernadores de la zona, que van a construir en una reunión para diseñar un programa cultural estratégico de toda la región occidental, que luego se va a enlazar con la región oriental, con los llanos, con el centro y con la región guayana, para tener un panorama y un inventario actualizado de cuántos cultores, cuánta infraestructura cultural tenemos, qué programas estamos implementando a nivel regional, a nivel nacional y cómo podemos articular unos con otros para hacer mucho más eficiente la acción cultural del gobierno venezolano. Ahora, ¿esos espacios que se contabilicen van a llevar obras de teatro, digamos actividades recreativas para los más pequeños o es únicamente un encuentro como tal de cultores y poetas? Es un encuentro de autoridades culturales, no de cultores, de autoridades culturales, directores de cultura de las gobernaciones, de algunas alcaldías que tengan una programación cultural sostenida, para hacer un inventario de infraestructuras culturales, programas culturales y de los puntos de cultura, por llamarlo de alguna manera, me refiero a cultores, a cultoras, a agrupaciones, o a espacios donde se desarrolla de manera independiente el quehacer cultural o prácticas culturales, vengan ellas de la tradición o vengan ellas de la innovación o de la creación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear un solo plan hacia el 2017 y un programa unificado en lo que queda de 2016. Yo soy del criterio de que posiblemente el Estado venezolano es en todos los niveles, en nivel nacional, en nivel regional y municipal, es uno de los estados paradigmáticos a la hora de las políticas culturales, pero que tenemos una debilidad en este momento, es la dispersión. No estamos haciendo en este momento un trabajo orquestado, un trabajo que contenga las singularidades de las regiones y al mismo tiempo unifique la fuerza cultural. Nuestra idea es que Misión Cultura Corazón Adentro, por ejemplo, esté en todos los lugares, pero para que esté en todos los lugares no podemos llevarla nosotros. Tenemos que contar con cada uno de los lugares para crear distintos centros de esa gran esfera que son las prácticas culturales. Por eso en Maracaibo, que va a ser la sede de este primer encuentro de Occidente, vamos a conocer un poco al detalle que viene haciendo cada dirección de cultura. Yo he viajado mucho a las bases de misiones, a la entrega de las tarjetas de hogares de la patria, a la supervisión de distintos programas sociales que tenemos, y nunca ha faltado un evento cultural, la participación de un creador, de un cultor. Y a veces cuando vas a ver quién articuló a ese cultor son alcaldes o alcaldesas de municipios muy pequeños que a veces no logramos ver desde Caracas. Entonces ir al encuentro de todas esas iniciativas y darle organicidad para el gran plan cultural hacia el 2017. A eso me refería, ¿se van a captar también esos nuevos talentos? Porque hay niños que tienen un talento sorprendente, incluso hay personas de la tercera edad que explotan su talento cultural, digamos ya en este periodo de su vida. ¿Es propicio captar durante estos cinco meses a esos nuevos talentos? Vamos a esos cinco meses a un gran despliegue para ir al encuentro de esto. Más allá de la infraestructura. Sí, más allá de la infraestructura. Digamos que el tema de infraestructura y de puntos culturales son temas de las autoridades culturales para repensar nuestras políticas. Es que hace 10 años se creó el Ministerio de la Cultura gracias al comandante Hugo Chávez. Y ese Ministerio de la Cultura ha tenido un impacto extraordinario en la vida cultural de los venezolanos y venezolanas. No solo de los cultores, también de quienes aman, disfrutan, se sirven de la cultura como un lugar de encuentro, como un programa para el desarrollo del ocio creativo. Y ese impacto que tiene el Ministerio de la Cultura hay que medirlo a 10 años. Medirlo y saber ahora cómo es el país cultural, porque sin duda alguna ha cambiado. Por ejemplo, la dicotomía que existía entre la cultura popular y la llamada cultura culta, esa dicotomía que no hacía sino jerarquizar la supuesta cultura culta por encima de la cultura popular, ya está disuelto. Ya eso no es un problema que hegemonice. ¿Y cuál sería una falla? ¿Cuál sería una falla que durante estos 10 años se ha detectado más no se ha podido solventar? Más que una falla, lo que quisiéramos superar es el método que tenemos ahora, que es la hiperproducción cultural y la atención cultural que se hace desde distintas iniciativas en el país, desde el punto de vista gubernamental, en un contexto de dispersión. Nuestra propuesta es, para maximizar los recursos, para no duplicar los esfuerzos, es que secretarías de cultura, de gobernaciones y de alcaldía, junto con el poder popular organizado, los consejos presenciales de cultura, el Congreso de la Patria, consejos comunales, las vocerías de cultura de los consejos comunales, podamos tener un plan articulado. Porque si te pones a ver, cada uno de estos epicentros que producen cultura tiene las mismas ideas, formación, circulación... Pero tienen sus agendas particulares. Particulares, y a veces el apoyo que se brinda desde el Ministerio de la Cultura no llega con la contundencia que debería llegar precisamente por la dispersión. Entonces ahora es orquestar, es lograr una orquestación para que todo lo que corresponde al sistema de las culturas populares llegue directamente a los municipios a través de los distintos apoyos. Si el Ministerio de la Cultura pone el sistema de las culturas populares al servicio de los municipios, los municipios ponen su infraestructura, los gobernadores ponen la circulación, podemos tener un circuito de salas concertadas en todo el país donde hay... Son suficientes los espacios. Se han rescatado muchos espacios, incluso aquí en Caracas los teatros principales fueron rescatados en Revolución, pero ¿haría falta en el interior del país rescatar más espacios culturales? El inventario nos lo va a decir y seguramente que siempre va a hacer falta producir más espacios culturales, pero los que tenemos ya ubicados en la orbe, solo le faltan detalles para ponerlos óptimos, como la dotación de equipos técnicos o un programa que permanentemente los tenga. Si usted acostumbra a abrir sus salas de teatro los fines de semana y tiene una cartelera que ofrezca una alternativa para los niños, para la familia, una alternativa mucho más amplia en música, en danza, en teatro, en literatura, etc., usted va a lograr la circulación primero del talento nacional, que es una necesidad para los cultores, pero va a lograr para las ciudades y para los pueblos que se sumen a esta orquestación de espacios escénicos, por ejemplo, le va a brindar una programación al público y va a hacer de los teatros espacios de verdaderamente encuentros. Entonces, ¿qué queremos? Queremos, en principio, conocer lo que se está haciendo. No se trata de que el Ministerio centralice o imponga la línea hacia las regiones. Nosotros tenemos una línea rectora en los derechos culturales de la Constitución y una ley de cultura que también está ya plasmada y que, de alguna manera, rige nuestro programa general. Lo que nosotros queremos como Ministerio de la Cultura es orquestar, insisto en el término, la política cultural que se lleva a nivel nacional y garantizar que le estemos dando el mejor uso a los recursos que se invierten en cultura, que no son pocos, y atender a la mayor cantidad de gente. Estoy seguro que la línea de democratización de los bienes culturales y la democratización de los espacios de creación hoy nos ha dado un país mucho más plural, mucho más amplio, mucho más profundo de lo que teníamos hace 10 años y por eso el Ministerio tiene que crecerse en el sentido de sus políticas para llegar a un alcance que satisfaga las demandas de los cultores y también del pueblo venezolano. Ministro, no es secreto para nadie que el tema político siempre golpea cualquier área, cualquier decisión o voluntad del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo hacer para acercarse a rescatar espacios en alcaldías, en gobernaciones que no están aliadas políticamente con el gobierno nacional? Exactamente, las alcaldías y gobernaciones que están en manos de la oposición, tristemente hay que decirlo, adolecen de una ausencia de políticas públicas en cultura. O sea que allí ni siquiera... Hay opciones, pero privadas, costosísimas. Ahí ni siquiera hay que articular, sino que ahí no pasa nada. Felizmente la revolución cuenta con la mayoría de alcaldes y la mayoría de gobernadores a nivel nacional y haremos lo posible por llegar, digamos, a todos los espacios. Nosotros queremos y tenemos un objetivo... Igual una plaza puede ser un buen espacio también. Claro, aquí hay espacios públicos, espacios comunitarios, espacios convencionales, por llamarle de alguna manera a las salas, a las galerías y a los espacios donde, de alguna manera las casas de cultura donde se acostumbró a producir cultura o a exhibir cultura o práctica artística en esos lugares. Nosotros tenemos un solo objetivo con el Ministerio de la Cultura que está dado en la Constitución. Es un principio que es defender, proyectar y enriquecer la identidad nacional, el imaginario de lo venezolano. Y esto se nutre de la tradición, de lo que nos viene patrimonialmente, lo que hacen las comunidades como sujetos creadores, que preservan una práctica cultural y una estética propia. Y también nos viene de los creadores, por llamarlos de alguna manera, que van a innovar, que van a introducir elementos propios, únicos, singulares a nuestra tradición. Entonces, esto es una tradición, una identidad desde el pasado y una identidad hacia el devenir. Y solo lo podemos hacer si podemos converger en una cosa que se llama el espíritu nacional. Aquí todos los cultores están invitados. Aquí no hay discriminación en el sentido de donde milites tú, donde no milites. Siempre y cuando tu trabajo como artista, como creador, como... Sea de calidad. Sea de calidad, pero además tenga como fin tributar al espíritu nacional. Ministro, nos quedan pocos minutos para también tocar el tema de la película Maysanta. Esta semana, el día miércoles, Barry estuvo con los compañeros promocionando la película Maysanta, que además es una película histórica y que mucha falta le hace al país, que no tiene que decir el respeto ya para ir cerrando. Hoy se estrena Maysanta en 12 ciudades, Maracaibo, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Caracas, por supuesto, Miranda. Son 11 ciudades, son 25 salas de una película de la Villa del Cine. Quiero felicitar a su presidente, Anthony Gómez, y a todo el equipo que hizo posible que esta cinta llegue con esta calidad, con esta frescura, contando una historia que es una épica, es la primera de una trilogía, la épica de Maysanta, de niño a hombre, lo que tiene que atravesar un paisaje social que nos habla un poco de la historia de la traición a la federación y la sucesión de traiciones que se vinieron dando en nuestro país en ese contexto político, que además tiene muy buenas actuaciones, hermosa fotografía, una muy buena dirección de arte y nos llena de orgullo invitarlos a todos. Hoy vamos a estar en el Teatro de la Ópera con el gobernador Tarek El Aysami, haciendo el estreno oficial. Y el 12 de agosto lo vamos a presentar en Ospinos, que es el espacio de Maysanta, la geografía de Maysanta, lo vamos a presentar al aire libre para todo el público. Qué mejor manera de terminar la semana que con una invitación de una nueva película para Maysanta. Este fin de semana queremos hacer la invitación y nos diga rapidito la hora. Este fin de semana se va a realizar en el Corazón de Anero aquí en la Ciudad Capital, específicamente en la Plaza Olearia. ¿A partir de qué hora, ministro, pueden acudir? Eso va a ser a las 4 de la tarde y bueno, disfrutar de la música que también nos regaló Chávez. Este cumpleaños del comandante Chávez, nosotros en vez de regalarle a él, estamos recibiendo los regalos, la heredad del padre de Chávez. Y bueno, nuestro mayor regalo es la fidelidad a la independencia, al amor a la patria y al amor por la paz. La lealtad a Chávez, lo decíamos ayer en uno de los mensajes a través de las redes sociales. Gracias, ministro, por haber estado nuevamente con nosotros aquí en el desayuno. Y ya saben, impelable. Además, la agenda cultural que siempre lleva el gobierno nacional hoy, lo decía el ministro iniciando con el estreno de la película May Santa, pero durante el fin de semana también usted puede contar con muchas opciones para los más pequeños de la casa que ya están de vacaciones y para usted, para asistir en familia a participar de lo que nos dejó también Chávez, que fue cultura, que fue amor y que fue muchísimo talento venezolano en materia cultural. Vamos a una pausa chiquitique y ya volvemos con más en el desayuno.